Música Vengo de la natación básicamente, comencé en triatlón porque Dani Puerta, el director técnico de Los Diablillos, pues era mi profesor de educación física, me vio que tenía buenas condiciones y pues nada, empecé sobre el año 2009 con el Campeonato de España de Duatlón. A partir de ahí me animé, me enganchó muchísimo y hasta ahora. Me defino como una persona muy constante, la verdad que sobre todo no me gusta perder el tiempo y si veo que algo me apasiona y me gusta voy a hacer lo imprescindible para llegar a mis objetivos, a mis metas. Y siempre desde un punto de cordura, pero vamos, siempre la faceta que más me define es la constancia. El segmento donde siempre me he encontrado más fuerte ha sido la natación, lo que pasa que quizá una vez que te metes más en el triatlón intentas igualar los tres segmentos y ahora la carrapie es la que más me está gustando entrenar. Me levanto sobre las 7 de la mañana, luego ir a la universidad toda la mañana prácticamente, comer y después desplazarme al lugar de entrenamiento donde casi todos los días es natación y otros días pues bien suele ser combinado con carrapie o segmento de ciclismo o bien una sesión de gimnasio. Además del triatlón me suele gustar muchísimo salir a la naturaleza, compartir tiempo con los amigos, sobre todo con los amigos porque quizá es lo que siempre dejas un poco de lado, esa vida social que te quita los entrenamientos y el estudio. Una de mis carreras preferidas a nivel de resultados, la verdad que fue hace dos años en la Copa Europa de Bañolas, fue de esas competiciones que te encuentras muy bien en los tres segmentos y que lo luchas hasta el final, pero que sobre todo aparte de todo lo que conlleva la dificultad de las carreras, todo ese entrenamiento constante de la temporada sí que salió en aquella carrera. Si no hiciera triatlón creo que me gustaría haber intentado ser profesional en la natación. Un sueño que siempre he tenido de pequeña ha sido poder dedicarme al deporte profesionalmente y a su vez compaginarlo con mi carrera de estudiante. Me gustaría por un lado deportivamente poder llegar a las Olimpiadas y en muy buen nivel y por otro lado tener mi carrera universitaria, que en ello estoy, y ser entrenadora en un futuro. Dentro, por ejemplo, de 20 años me gustaría tener un club o un grupo de entrenamiento a mi cargo donde yo pueda inculcarles todo lo que he aprendido y llevarles, si quieren, bien o disfrutar del deporte a nivel de ocio o deporte de alto rendimiento, pues poder ayudarles en ese largo camino. Mi soporte fundamental día a día suele ser mi familia, evidentemente ellos son los que siempre han estado apoyándome. Día a día me han sufrido esos desplazamientos constantes y las dificultades de los entrenamientos y de lo que conlleva estar ahí en deporte de alto rendimiento. Y luego, sobre todo, dar las gracias al grupo de entrenamiento que tengo este año sobre todo y a mi entrenador Ricardo Clavería, que siempre está apoyando ahí en los momentos difíciles y sabe cómo dar esos consejos necesarios para seguir adelante. Tengo ahora una manía provocada por una anécdota que me ocurrió, que es que si llego al aeropuerto y tengo que irme a un sitio, pues sobre todo a competir, no digo en voz alta a mis amigos, no sé si llegar a la maleta. Una vez lo dije y apareció mi maleta en México y tardó además cuatro días, me quedé sin competir y ya como anécdota, pues ya no lo digo. Este curso 2017-2017 empiezo con mis estudios con la UCAM, que es la Universidad Católica de Murcia que está apoyando muy fuerte el deporte de alto rendimiento y con muchas instalaciones y muchas facilidades, sobre todo en el estudio con el deporte. Y luego, de la mano a nivel de grupo de entrenamiento, sigo entrenando en Madrid con mi grupo de entrenamiento, el Team Clavería, que es un grupo formado por Ricardo Clavería hace escasamente año y medio. Ahí somos un grupo joven con muchas expectativas que tienen bastante potencial y bueno, el objetivo es poder llegar a unas futuras olimpiadas. Si tuviera que pintar la vida de un color, la pintaría de azul. Yo creo que por el mar y por el cielo, quizá. Es uno de mis colores preferidos. Pues veo fundamental el programa de Mujer y Deporte porque siempre hemos estado un pelín, quizá menos potenciadas en el deporte femenino y es necesario tener ese foco de publicidad. Por parte de la FETRI y el Consejo Superior de Deportes, veo que están haciendo un muy buen trabajo y que es un camino largo por recorrer y si seguimos en esta línea, vamos a estar muy a su nivel. ¡Hasta luego!